Bueno, pues ya está. Este informe de gobierno de Shane Baum. Shane Baum dice, le quité 25 mil millones de pesos a la corrupción. Ese es el dato más importante. Habla de inseguridad, habla de intranquilidad, habla de muchas otras cosas, pero se centra en la corrupción. 25 mil millones de pesos, uno se pregunta, ¿ya se robaron 25 mil millones de pesos? ¿Y nadie va a ir a la cárcel? Es una duda, ¿no? Porque, pues como que te quedas así, de a seis, ¿no? Nino, good night. Pérez Romero está viendo el video. Imagínate, pues ya se llevaron esa cantidad y no cae nadie en la cárcel. Hijo de México, saludos desde Chicago, Nino. José Mario Islas está viendo el video. Mi Nino, saludos. Bueno, tienen muchas notas de los de Shane Baum, pero aquí hay muchos nombres. Eso tiene que ver con la secretaría de qué o con cuál secretaría. Porque se ha mencionado a Julio César Serna, que robó millones de millones. Y junto con su hermano Luis Serna, que era el secretario particular, y robaba y distribuía entre los miembros de su equipo. No sé cuál serán los de su equipo. Bueno, esos son los más rateros. ¿Qué te parece? Entonces, uno se pregunta, oye, y hola Nino News. Gol Nino, ya llegué. Maestro de maestros, saludos, Nino. Bueno, los que sean. ¿Nadie va a ir a la cárcel? 25 mil millones de pesos es una locura de dinero. Bueno, se habla de Jorge Romero Herrera, del PAN. Se habla de Mauricio Toredo, del PRD. Se habla de Leonel Luna, del PRD. Pero ellos dicen que se robaron nada más 7 mil, 8 mil millones de pesos. Entonces, bueno, cantidades cuantiosas para la Ciudad de México. ¿Qué pasa con el informe de Shane Baum? Pasa lo de siempre. Después de este informe del presidente de la República, pues cualquier otro informe de la Ciudad de México se ve pequeño. Y no es que sea reducido ni mucho menos, pero es que lo del presidente fue un trancazo. Luis Contreras, son buenos los hijos de la Chi. Javier González, está viendo el video. Saludos, Nino Lourdes, te mando besos. Saludos desde Chetumal, Estela, besos. Alejandro Mondragón, Nino, ¿también trabajas en Domingos? Ravka Tave, muchos besos, Ravka. 25 mil millones en la mitad de la Estapa Maestra. ¡No, hombre! La Estapa Maestra creo que eran 7 mil o 10 mil millones. 25 mil millones es una locura de robadero. Yo no le creo nada, dice Margarita Esparza a la Shane Baum. Saludos, hermanito Nino Achihuahua. Ah, Luis Epre, dije Achihuahua, yo me salí un hermanito. Gisela Guzmán, hola Nino, mi favorito. Larisa Aznar, viendo el video. Bueno, ¿qué pasa alrededor de todo esto? Bueno, pues alguien le tenía que echar a perder la fiesta a la señora Shane Baum. Y aquí viene el informe del periódico Reforma. El periódico Reforma se percató de muchas cosas. Por ejemplo, dice la señora, se han evaluado 339 mil fotos cívicas con 1.734 horas de trabajos comunitarios de los que están infraccionados. Esta cifra, pues es altísima, aumenta en 30%. Señora, este coche es de usted, no ha pagado las multas. El Reforma la cachó. Bueno, yo corría al cuate que puso ese coche. Usa auto que está infraccionado y que no ha pagado. Y aquí viene la placa F72-ATN. Bueno, el Reforma tenía que cacharlos. Placa. ¿Cómo se hagan un coche que debe y que no ha pagado y que no está al corriente? Bueno, vamos a ver otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Mañana va usted a poder ver, en Milenio, una entrevista que hace Tragaluz a Guadalupe, a Costa de Aranjo. Esta es la entrevista que se va a salir mañana. Mañana lunes. ¿Qué dice Guadalupe a Costa de Aranjo? Del PRD. En el PRD hace falta un chingo de democracia con los chuchos. A ver, si hace falta un chingo de democracia, ¿qué haces ahí, güey? Pues vete a Morena o vete al PRI o vete al PAN. Ya va a entrar hasta Calderón y Margarita. Ya los perdonaron. Ya perdonaron a Fox y a la Marta y a sus hijos, los rateros. No, ya el PAN está perdonando a todos, ¿eh? Ya dice, bien, welcome, welcome. Porque están haciendo agua. Bueno, ¿quién está haciendo esto? Marco Cortés. Es la labor de acercamiento. Marco Cortés, el presidente del PAN. Nino, buenas noches. Marco, mira que hay otro Marco, pero no es Cortés. Este, Eduardo de Jarano, desde Chicago. Crítica de las Torres, saludos. Alicia Álvarez, está viendo el video. Francisco Puebla, saludos desde Austin, Nino. Pero, ¿qué le parece? Han abusado. Pero, a ver, ¿cuántos quedan en el PRD? Pues creo que 20 o 50 o mil. Pero de los que eran, es que los chichos se llevaron toda la lana. Contéstale a Barlet, te llama por teléfono. No, Barlet está ahorita tincado, dándole las gracias a la Virgen de Guadalupe de que no lo atrapó William Barr. Este fiscal general de los Estados Unidos es el que solicitó su extradición allá en los años, ¿qué eran? Pues yo creo que 70, ¿no? Era, no, no, no. A ver, ¿cuándo llega al poder? 70 era Echeverría. No, no. Más para acá, más para acá. Yo creo que ese es cuando le roba la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas y la gana Salinas, según ellos. Arturo Reynoso viendo el video. Sergio Martín del Cambo, arriba de la América. Nino. Hola, Ninín. Te quiero mucho. Ay, Miriam, yo también te quiero, te mando besos. Saludos desde el puerto de Veracruz. Eduardo Tecalco García. Manuel Galvez. ¿Qué tal, Nino? Arturo Petit viendo el video. Nino, ¿cuál vamos a ver a los expresidentes en la cárcel? Con uno. Yo me conformo con Peña. Me conformo con Peña. Venga, ha salido. Cada mundo hace sus encuestas. Ya sabes que somos encuestadores todos. Y de repente dice, ¿cuál de estos presidentes robó más? Y te ponen de Salinas hasta Peña. Y Peña tiene el honroso primer lugar. El que más ha robado. Y era el más tonto. Imagínate. Dicen que el más inteligente era Salinas de Gortari porque tenía un MIT. Y este apenas y, bueno, apenas y estudió porque, pues, acuérdate que se plagió la tesina y era, no sé de quién era la tesina que después lo demandaron, pero no pasó nada afortunadamente. Si no, no se hubiéramos quedado sin este magnífico presidente. Bueno, este güey, este, pues, no estudió, no, no, no ha leído libros, no, no sale más que para retratarse, para hacer poses, para disfrazarse de chunchun, para ir a Nueva York. ¿Por qué no? Que no reconozca a la gente. ¿Por qué? ¿La gente le va a pedir autógrafos? No, le va a gritar, ratero, devuélve lo que te has robado. Sí sabe leer, leer nomás. Este, Carlos Alberto Mora está viendo el video. ¿Quién irá a poner, eh, qué? ¿Quién irá a poner a justicia para que regrese lo robado? Nadie. Mira, ahorita lo que dijo ella es cierto. Veinticinco mil millones de pesos es un, es un fregadal de dinero. Manuel Arroyo, tu ex, eh, ¿qué? Tu expuerzo es admirable y saludos, Nino Ayáñez, te gracias. Eh, saludos desde California, César Carrillo. Buenas noches, Jorge Aguirre. Se dice que los expresiones tienen que ver con el narco. ¿Será bueno que los Estados Unidos los extraditara? No, porque es a los únicos que no van a tocar. No han traicionado a la patria. ¿Qué no es traicionar a la patria? Recibir dinero, fíjate, del Chapo. Recibir dinero del Valle Zambada, del Vicentillo. Y que todo esto ya esté en libros, con nombres y apellidos de lo que les dieron, de lo que les entregaron, de lo que se robaron. Pero no de lo que se robaron de los mexicanos, sino de lo que se robaron del narco. Y no se pasa nada. Saludos desde el gym. Dice Multimedios, Arnulfo Vázquez. Ay, ay, Multimedios, qué bueno. Saludos desde Las Vegas, Nino. Saludos. Boca del Río, Veracruz. Saludos, Nino. Harvard, Illinois, presente. Bueno, a ver, ¿te acuerdas que el presidente dijo, oye, estos MIT de Harvard, pues salieron rehueyes, porque se robaron todo el dinero? Y recordemos que sí es cierto. Se robaron todo el dinero. Y el presidente hizo en 15 años su licenciatura y todo el mundo lo quiere. Pues no le entiendo. No le entiendo. Saludos, mi flaco, desde Sinaloa. Ay, sí, pero bajé muchos kilos. Ya necesito recuperarme. Este, buen domingo, Nino. Un abrazo. Emilio González, desde Tehuantepec, Oaxaca, tierra de la inmortal Sandunga. ¡Wow! Te envío un fuerte, un fuerte abrazo. Bueno, hay mucha información, pero yo quiero hacer una escala en la revista Proceso. ¿Qué sucede con la revista Proceso que conocimos usted y yo? Pues de hace años. Y era una, Nino el dandy de la noticia. Buen domingo, desde Tehuantepec, tierra de la Sandunga. Saludos desde San Diego, Manuel Vargas. Esta es la portada. Y quien aparece, el que paga más dinero se llama Raciel. Este señor Peloncito es el presidente municipal de Tlanepantla. ¿Usted cree que este anuncio lo van a leer los de Tlanepantla o lo van a ver todo el país para que digan Raciel trabaja para erradicar la violencia? Atendimos 819 casos. Entregamos 220 créditos. Oye, ¿no te da vergüenza, Raciel? Yuriki, estabas hablando de cosas importantes. ¿Para eso gastaste el dinero de Tlanepantla? Esta es la página más cara. Esta es la que usa Enrique Vargas del Villar para sacarse ocho fotografías. Y bueno, pues ya ni modo, es Whisky Lucan. Pero Tlanepantla es lo mismo. ¿Y quién está aquí atrás? Ariel Juárez. ¿De dónde? De Cuautitlán. También lo mismo. ¿Para qué quieres esta fotografía? Pero si te vas más adentro, te vas a sorprender. Oye, ahora los presidentes municipales, que son los menos importantes para publicitarse a nivel nacional, son los más importantes porque son los de primer contacto. Pero, a ver, yo me pregunto, los presidentes municipales ponen su publicidad, esto es publicidad, no es chayote, ponen su publicidad para que los vean en su municipio, porque los de Texcoco, pues no sé cuántos sean. Ah, mira, dice, además de seis mil texcocanos, pues dio su primer informe de gobierno. ¡Ay, qué padre! ¡Qué emoción! ¡Dos mil quinientos municipios se están enterando de que la de Texcoco estuvo con seis mil. ¿Qué les parece? Yo nunca había visto esto, de veras. En verdad, en verdad me inquieto. Porque esta revista es muy cara. Es muy cara porque es nacional. Para un presidente municipal es bastante cara. Vamos a poner que se anunciara del mazo. Bueno, pues llega a 125 municipios, no más. Entonces, ¿quiénes se deben de anunciar aquí? Por los que tengan rango nacional, que son los secretarios de Estado o el presidente de la República o la jefa de gobierno. ¿Por qué es la jefa de gobierno? Porque, mire ustedes, en la televisión y en la radio, la persona que más aparece a nivel nacional e internacional es el presidente del partido que sea. Y en segundo lugar viene la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ya de tercer lugar vienen muchos. Por eso ahora es local. Es que se acabó el chaboyote de la federación. Pues sí, se acabó el chaboyote de la federación, pero los chayoteros quedaron inmensamente millonarios, inmensamente ricos. Y le tiran al presidente con singular alegría. Ana Lilia, me encanta tu personalidad. Ni no chayotero, no. Peña ratero, yo no soy tu chayotero. Que lo digan otros, a ver si es cierto. Serapín Pardo, desde Dallas, Dino, todo para adelante. Lo que gastan en las revistas y nadie de nosotros lo vemos ni en el mundo los hacemos. ¿Sabes qué? Esa revista está dirigida a los políticos. Y bueno, los políticos de todo el país seguramente pues o se las regalan o las compran en sus municipios o en sus estados, pero para ver la política nacional. No para ver el señor de Baja California, Bonilla, ahorita que está metido en que ya nada más va a gobernar dos años, en que, ay, la señora de Texcoco se anunció. Ay, Raciel, ¿quién es Raciel? Ay, un peloncito que trabaja en Planepanta. Ay, qué emoción. No sirve para nada. Se llama desperdicio. Es como si anunciaras Mercedes-Benz en una colonia popular. O si anunciaras BMW en una colonia popular pues si no tienen ni para comer, ¿para qué diablos llevas un coche de ese precio? ¿Sabes el nombre del libro que se robó el embajador de México? Ay, no me lo sé, pero espérate, déjame leer. El nombre del libro que se robó el embajador de México en Argentina. No, no lo sé, pero robarse un libro de Argentina. Saludos a mi esposa Gaby de Mocorito. Ni no, Enrique, claro que sí. Gaby, muchos besos. Adriana Moreno, me encantas Adriana. Saludos desde San Salvador, Tizaplali, Ninín Rojín, te quiero mucho, Alma Rosa, ay, yo también te quiero. Areli, besos también para ti. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese desperdicio tan torpe? Mira, un presidente municipal no tiene que saber de publicidad política. un gobernador no tiene por qué saber de publicidad política, pero contratas a alguien que esté en tu área de comunicación que sepa que es publicidad política. Oye, yo vivo en Tlanepantla y soy el presidente municipal de Tlanepantla. Ah, pues tratemos de centrarnos y concentrarnos en todo lo que es Tlanepantla y sus alrededores, que son otros municipios. pero no contratemos el exencio o el universal que sería la misma torpeza. ¿Para qué pago un periódico nacional para anunciar un municipio? Esto yo creo que es lo que no hemos alcanzado a entender o no comprendemos o sabes qué es el ego decir yo me anuncié en proceso en la plana más cara porque cuando empezó Enrique Vargas del Villar nadie lo había hecho. Realmente el que inicie toda esta parándula de desperdiciar y tirar el dinero que no es de él pues fue Enrique y ahora pues ya todos están peleando seguramente esa página. Viene Patty Durán en los interiores Patty Durán es de Naucalpan ella también compró media página nada más no una página completa Patty de todas maneras es desperdicio es Naucalpan y le mandas un anuncio a dos mil quinientos municipios y compras media página para que no te ensañas con el dinero pues es lo mismo es dinero desperdiciado salió en redes por acá en los Estados Unidos se podría ver acabar el tratado de Bucarelli no qué deportivo te ves Nino Domingo Lulu Villapaña besos José ay José Meléndez Las Vegas yes saludos Ninín Canallín Jesús Jiménez Mancera la cárcel no fíjate Gerb Díaz a Mancera a Mancera ¿sabes quiénes lo toparon? lo coptaron pues yo diría que dos Luis Serna y Julio César Serna sus íntimos amigos lo coptaron de tal forma que junto con sus agregados robaban a manos llenas Luis Serna tenía el control de las oficinas y Julio César Serna tenía el control de la central de Abastos imagínate la nota que se llevaba yo creo que puede ser que Mancera no lo va a defender pero el culpable de todo es Mancera por no haber puesto orden entre las ratas estas en alguna ocasión en la revista Proceso dijo que Luis Serna había robado más que Julio César entonces ya cuando tienen esas cifras cachó ¿en qué? ahorró dinero ¿y dónde está Ninín Canallín? si lo ahorró no está entonces no se gastó pero no se gastó ¿en qué? a ver cuando dijeron que se habían robado 7 mil millones de pesos Jorge Romero Herrera del PAN el ¿cómo se llamaba el güey este? Leonel este el Leonel no me acuerdo cómo se llamaba el guatemalteco ya les había dicho ahorita el apellido ahorita se lo digo y este y Mauricio Toledo del PRB entonces Leonel Luna yo me pregunto si se robaron 7 mil y pico de millones de pesos de la preconstrucción y construcción de lo del sismo 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 de hace dos años pues yo me pregunto ¿dónde está ese dinero? ¿no te gusta el fútbol? ¿tú eres americanista? Marielena Galván te mando besos ingeniero Miguel Ángel Mejía está viendo el video Marco hola Nino y el domingo descansas es un domingo padre ¿no? bueno viene aquí una nota de Arriola y pone a Tosca esta nota es muy interesante porque se da en la fil de Guadalajara que hoy se clausuraba esto sucede el día de ayer y defienden a Arriola antepone a Tosca que bueno pues hace declaraciones en contra de él Arriola era era un personaje a mí me tenía cautivado lo único que me costaba mucho trabajo es que decía yo no tenía que acompañar a las tiendas de ropa para que él escogiera la ropa que a mí me gustaba o sea está mal y yo me compro la ropa que a mí me gusta pero no la que le gusta a otro güey eso no lo haría yo y como se la pagaba Miguel González Sabelar bueno pues nada más firmaba y ya la pagaba el secretario de educación pero aquí la cosa es era un personaje pero no era un personaje cálmate ese Mancera debe de estar en el bote güey dice Marco Aguilar bueno Mancera desapareció políticamente porque se ha hecho porque se echó en contra de Ebrard hace unos años o porque ha sido ignorado no lo sé ahora ya está aquí Ebrard y Ebrard está fuerte mi Che Canu te mando un beso no es mi receta ni saludos ni no eso de la Ciudad de México 25 mil millones de pesos es una locura de dinero hemos estado hablando de pues del robadero y yo creo que en primer lugar en primer lugar puede estar pues Gerardo Ruiz Esparza o puede estar Emilio Lozoya ahora viene otra cosa en estos días que es Odebrecht donde está Marcelo Odebrecht el dueño Marcelo Odebrecht le hace un banquete Felipe Calderón a él y a toda la gente de Odebrecht y están las fechas de los sobornos tenemos fechas de sobornos fíjense es que ha salido mucha información de los de Odebrecht pero esta información la está dando a conocer Odebrecht el que daba el dinero y el que regalaba el dinero ya está en mi cuenta de tweet pero ¿qué es lo que sucedió con este Odebrecht? ¿por qué a 12 presidentes les dio dinero pero no hubo ninguno que se que que se negara ¿eh? hay una este banquete en el cual está con Calderón hay otro con Peña y este y llama mucho la atención de que ahí vienen las fechas de los los años y los meses en que se entregó el dinero no lo entregaba a Odebrecht más que la primera entrada la primera cuenta pero eso está está terrible porque uno se pregunta si ya tenemos toda esta información ¿por qué no están en la cárcel los expresidentes? ¿por qué no están en la cárcel Enrique y por qué no están bueno este Emilio Lozoya que pues todo el mundo dice que está por ahí que está por ahí pero no aparece en ningún lado y entonces cuando aparecen aquí las fechas a mí me sorprende enormemente porque uno se pregunta bueno ya están las fechas ya están los años ya está todo lo que se robaron y cómo se lo robaron pero la pregunta es esta ¿y por qué nosotros no tenemos ninguna información al respecto de lo que se está haciendo? ¿qué es lo que pasó aquí? ¿o qué es lo que sucedió aquí? porque ahorita no lo encuentro pero lo estoy buscando no me haga caso lo tengo que encontrar en algún tuit está aquí está aquí está mire fíjese se encuentra Peña con Marcelo Odebrecht desde que era gobernador del Estado de México y le hace la primera entrega de dinero en abril de 2010 no era presidente de la República segunda entrega de dinero en Toluca 2011 2011 en Querétaro noviembre de 2012 bueno ¿qué más queremos? ¿qué más queremos? y están también las fechas de Calderón y su banquete de Calderón pero lo que sí dudamos es de que si hablamos de 25 mil millones de pesos y no sucede nada pues porque en este caso hablamos de tanto dinero esto ya está en mi Twitter ahí lo puede usted encontrar y ahí están las fechas y los meses en que recibieron ese dinero la pregunta es pues muy sencilla ¿qué espera el fiscal general de la República? ¿que alguien los denuncie? ¿que alguien vaya a demandarlo? que no se puede hacer absolutamente nada a Mancera fue el supuesto de consolación donde está el fondo navideño minino de aquel lado Margarita Maciel oye como siempre no me pierdo tus videos abrazos con mucho cariño desde Los Ángeles pero no me tiene me tiene esto sorprendido porque tienen las fechas aquí tengo las de Calderón no las encuentro pero ya están las de Calderón aquí están fíjate Felipe Calderón hace un banquete en Los Pinos así dice mi tweet a Marcelo Odebrecht y a todo el consejo de los brasileños de la fábrica Odebrecht de la marca Odebrecht a su derecha pone al hombre a Marcelo junto a él Calderón es el hombre que sobornó a todos los presidentes y aquí viene la entrega del dinero el último el último mes que le dio dinero a Calderón octubre del 2011 paga sobornos a Calderón y la madre ahí está todo bueno ya que esperamos que venga la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre y alumbre a nuestros políticos para que puedan hacer algo contra estos y ahorita Felipe Calderón está siendo perdonado por el partido de acción nacional dice Marco Cortés no 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 ya dejen su partidito vénganse con nosotros siempre han sido panistas tú y Margarita los queremos mucho a Fox y a Marta y a los besos dice Mari Mari besos para ti qué opinas de lo que le hicieron a los artesanos en el Zócalo cómo se llevan su mercancía oye a ver ahí están los videos a ver Claudia Sheinbaum llegan con chalecos verdes y les quitan sus cosas y había hombres y mujeres quitando cosas y corriendo con lo que le quitaban no se te hace una desgracia mira yo cuando llego al Zócalo me siento como pues no sé como Orwell 84 de que había cámaras por todos lados y entonces te están videograbando de todos lados porque es la seguridad es el centro neurálgico donde se encuentra el presidente de la república esas cámaras de video sacan cómo esos desgraciados de los chalecos verdes se roban la mercancía de los artesanos estos pobres que no tienen ni para comer carajo y no hicieron nada ay ay qué opinas de los ay me dio mucho coraje Anita este me dio mucha rabia me dio mucho me enfermo me enfermo porque estás en el Zócalo no estás allá en alguna colonia retirada ni no no van a hacer nada como siempre esto es lo mismo a la gente les duele pero es lo mismo por desgracia no lo habían entendido bueno pues ahí tiene usted todo lo que ha venido sucediendo y todo lo que está por pasar pero a mí lo que me llama más la atención es que habló de corrupción ahorita que hable también un poquito de inseguridad y de las matanzas porque eso que llega un general o un tipo y retirado y mata no sé a cuántos en el centro de la ciudad a media calle a una calle de Palacio Nacional pues dónde está la seguridad ¿dónde? yo estoy así como absorto de que la ciudad de México se ha convertido pues en un momento dado en tierra de nadie porque pareciera como que la delincuencia pues hace lo que se le pega la gana o hace lo que quiere o hace lo que pues nosotros no quisiéramos que sucediera antes la ciudad de México nunca se había solicitado al ejército nunca jamás y ahora pues pues yo hablo de la Guardia Nacional o alguien nos tiene que ayudar bueno todo esto que les estoy platicando a mí me sorprende que hablemos y hablemos y hablemos y hablemos de corrupción y no pasa nada este igual hay una falta de baños públicos en el centro a ver esto es inaudito nada más es a ver cómo te llamas porque tú eres el de la isla el arma él dice que no hay baños públicos yo pregunto cuando voy a a ver a los de las carpas les pregunto a dónde van al baño pues a dónde se puede ay no y en la noche pues los hombres dicen que no tienen problemas en las atargeas y a veces hasta las mujeres que no pueden poner por eso se acuerda que hace muchos años decían que este el centro lía niados pero no es no es culpa de ellos es que no hay dónde qué es lo que van a hacer en la noche porque tú puedes decir bueno en el día a lo mejor pides permiso en un restaurante pero no todos los días porque pues entonces va a ser que todos los que están ahí en el en el centro este manifestándose de lo que sea que pueden ser campesinos petroleros este ferrocarileros lo que sea van a estar pidiendo permiso para el restaurante y cuando cierran esos esos baños giratorios que siempre ha habido ¿por qué no los hay? y entonces pones unos baños de hombres y unos baños de mujeres y ya entonces este es que eso va a beneficiarle a la gente no nos va a beneficiar a todos las heces fecales y los orines y los orines no deben de estar así al aire no yo creo que tenemos que hacer también algo qué bueno que se te ocurra hoy se va tu equipo América saludos Jorge Joya hay una muñeca en tu sala qué linda así ya te hizo el ojito no te emocionas digo con tu alegría a pesar de que no tienes trabajo ay de veras que todavía no tengo trabajo a ver si me contrata alguien a ver si me contrata alguien Carlos está transmitiendo desde el Zócalo con los balazos no mira a mí no me han amenazado ni ni he visto nada todo lo que vimos ahora lo vimos a través de la de la televisión y de los videos que pasan en las redes pero no a mí no me ha tocado si no lo diría lo diría oye pues me amenazaron nadie nadie me ha amenazado este hola ni no tienes la razón bueno ya me voy muchas gracias 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 por habernos acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Canón un abrazo al favor Cladis besos hay un reglamento de comercio que hay que respetar para poner orden en el centro dice Marco pues sí pero parece que es la delegación de Cuauhtémoc y no hace nada Patricia Aguárez tan pronto sí gracias bye Adriana bye besos saludos desde Puebla Pepe Santos Santos Adolfo Monge no te vayas gusto en verte adiós adiós vecina Ramón ya te vas Dino ya good night sweet dreams Margarita Maciel Narciso López adiós Rubén Ríos ande como Pedro Ferriz trabaja por su cuenta sí pero Pedro Ferriz sería un papachi millonario no tiene problemas Ángel de la Torre Arely Jesús Jiménez que sueñes con el peje ni ni canajín Ángel de la Torre cuídate nos vemos Elvis la Bastida no te vayas Gracias.